Si no recuerdo mal, en algún unboxing a lo bestia, no sé si el 16 o el 14 o el 15, hace ya bastante tiempo, prometí que si llegábamos a un determinado número de likes, pues haría un setup o todo lo que uso yo para grabar los vídeos, las reviews o su unboxing aquí en el rincón de China. Pues bien, lo he ido dejando un poquito por el tiempo y demás, que no he tenido prácticamente tiempo de hacerlo antes, y qué mejor hoy para postaros todo lo que uso, las cámaras, los micrófonos, los trípodes, bueno, y en general, todo lo que uso yo aquí en el canal. Soy Raúl y comenzamos. Seguramente me veréis algo mal y es porque en toda esta especie de tour, pues voy a grabarlo, o voy a intentar grabarlo todo con la cámara frontal y trasera del Honor 8 Pro. Ahora mismo estoy grabando con la cámara frontal, pero voy a poner ahora mismo la cámara trasera. Bueno, pues aquí estamos entrando ya a mi sitio de grabación, donde prácticamente lo grabo todo, tanto los unboxings, las reviews y cualquier artículo. Lo primero que te encuentras, pues ya ves aquí, la papelera, tenía que salir, como no. Y aquí tenemos un pequeño mueble, o mejor dicho, grande, no sé cómo lo veréis mucho. Tengo un poco, pues, todos los artículos que he ido comprando, adquiriendo, o que me han dado durante todo este tiempo aquí en el canal. Aquí tenemos la lámpara de Xiaomi, altavoces varios, que ya lo habéis visto prácticamente todos, la Raspberry Pi, tenemos aquí los Android, el Luigi, aquí. Y este monitor, ¿qué me diréis para qué es? Pues para cuando me haga el ordenador por piezas, que estoy todavía montándolo, pues poder usarlo. Aquí nos encontraremos, pues, los sitios, o mejor dicho, los dispositivos de carga para cargar, como no. Cualquier smartphone, tablet, ya que tengo muchos gadgets, también MB3, Powerbanks, aquí tenemos iOS, otro altavoz, otro altavoz, como no. Y aquí una especie de cajones donde guardo, pues, prácticamente todos mis accesorios. Aquí mochilas de transporte, posiamos algún evento, que poquitos últimamente damos. Y, pues, aquí más cajones. Voy a mostrarlo todo para que veáis lo que tengo aquí en el canal. Todo está grabando, como digo, con el Honor 8 Pro. Pilas que si eres youtuber, aunque yo me considero youtuber, la verdad, pero esto es necesario hoy en día. Pilas recargables, pilas no recargables para las grabadoras externas. Aquí también tenemos pines, que me los dieron en la Mobile World Congress, tengo varios. Y esto es lo que tengo en este cajón. Luego abajo, pues, tengo más cositas. Esto es el festival de los cables. Cable micro USB, USB-C, tengo también cables HDMI, incluso estas picantinas para poner adhesivos aquí en la pared, cuadros y demás. Y también la tarjeta de prensa de LG, cuando presentaron el LG G6 allí en la Mobile. Como veis, más o menos lo tengo siempre ordenado, porque soy una persona que me gusta tenerlo ordenado. No puedo con el desorden, la verdad. Y aquí tengo, pues, las cosas con las que he ido terminando, más o menos las reviews, como la Xiaomi Bat, la Cube, altavoces inalámbricos, más altavoces por aquí, que os tengo, bueno, porque es que no me entran más por aquí, por mi casa. Aquí en el siguiente, más figuritas, Mario, N'Goku, el altavoz de Meizu, la cámara de G2, la Action Cam. Y luego lo de atrás son todo cajas vacías. Y me diréis por qué, porque cancela mejor el eco en la habitación, ya que al tener un techo tan alto, pues, tengo muchísimo eco aquí en la habitación. Y algo hace, no hace mucho, pero bueno, algo se defiende. Todo esto que veis aquí, pues, son cajas vacías de lo que voy usando, como trípodes, el de Xiaomi, también el auricular Boya. Y bueno, son cajas vacías que no tienen más misterio, como por ejemplo la Zoom H4N. Y en el siguiente, pues, voy a mostrarlo todo, como digo, ¿eh? Todo. Más cascos, este sin alámbrico, también tengo aquí los Game Seed, el 4S, si no me equivoco, también el de Xiaomi, mandos sin alámbricos, otra figura de Dragon Ball, y por aquí atrás, el muñeco de Hulk, que me lo dio un amigo, y lo tengo mucho cariño, ahí lo tengo todo verde. Y también, como veis, otra caja vacía con las luces inteligentes de Xiaomi. Más cables, más accesorios, aquí tengo powerbanks, cargadores, más trípodes, soportes para trípode, bueno, que sé, el mando de las NES para la Raspberry Pi, tengo muchísimas cosas, incluso por aquí desaparecen las Hawkers que compré también en Aliexpress. En el de arriba, las cajas de los dispositivos que voy usando en este momento, por ejemplo, estoy usando también el Mi 5C, el Pro 6 Plus, el Honor 8, y también, pues, el lápiz o el pen de la Chewy Hi 13. Aquí arriba, pues, ¿cómo no? Más altavoces, más Android, tengo una barbaridad. Y arriba, pues, más Android, y además, la cámara de Xiaomi 360, las Cardboard de Google, bueno, de Google, las originales, ¿no? Son las copias, un helicóptero, también aquí la caja Subaru de Xiaomi, otro altavoz, pero este helicóptero me gustaba mucho, lo que pasa es que lo estrellé y una hélice se le rompió, pero lo tengo aquí de decoración y me gusta bastante este tipo de dispositivos, este gadget, este tipo de drones, por así llamarlos. Unos cascos, por cierto, no son los originales, los compré en Aliexpress por unos 15 euros, no se oyen bien, pero tampoco se oyen mal, ahí están, y otra figura de Dragon Ball. Aquí, como veis, esto ya tiene una altura considerable, por ejemplo, es que esta cámara hace mucho zoom, pero me tengo que alejar, y aquí tenemos un cajón, donde tengo, pues, cositas de envío, sobres, precintos, y en el siguiente, tengo aquí varias bombillas LED, que me diréis para qué son, pues, ahora os comentaré para qué las uso. Más abajo, pues, cómo no, más figuras de Dragon Ball, más cajas vacías, aquí de ese corcho, para aislar un poco más el eco. Y abajo, pues, tengo, pues, varias películas, juegos de Xbox, que no juego nada porque no tengo tiempo absoluto de hacerlo. Tengo varios trípodes para la G2K, o también para, incluso, para cualquier cámara deportiva que use, el barajador automático para Poker, las fichas de Poker también, y estos son baterías para las distintas cámaras que uso aquí en el canal. Aquí tengo, en cada extremo, tengo una regleta para poder cargar todos los dispositivos, porque eso es impresionante, todo lo que tengo por aquí para cargar. Y estos son, pues, la pequeña gaveta, o pequeño sitio, donde son artículos que tengo todavía por revisar, como, por ejemplo, el FreeSat este, que algún día lo haré, una tablet de Cube, y también esto, que es una televisión que, recuerdo más, si no recuerdo mal, era con TDT, y era portátil, la puedes llevar a cualquier sitio. Y este es todo el mueble, que está muy chulo, la verdad, pero, mira, es así como escalonado, y tiene su trabajo, oye, decorarlo. Y, además, este mapa que lo compré en Aliexpress, le puse un cocho detrás y se ha quedado súper chulo. La verdad que es uno de mis preferidos, por eso lo puse ahí, decora muy bien, y, como veis, tan solo, creo que si no recuerdo mal, me costó tan solo 3 o 4 euros, y el cocho atrás otros 4 o 5 euros. Y, básicamente, es todo lo que tengo en esta parte, y aquí, pues, como podéis ver, tengo un espejo, que lo puse ahí a posta, porque a veces salgo con unos pelos aquí los vídeos importantes, y, pues, aquí tengo la impresora, que no sé dónde ponerla, de momento está aquí, la Samsung, y, además, pues, tengo, pues, siempre me gusta tener velas, para que esté bien la aviación. Y este armario, normalmente, tengo para todos los productos que me llegan para hacer los unboxing y demás, que ahora mismo tengo poquitos, pero tengo que traer más, y ya os digo yo que ya tengo por lo menos unos 10 o 15. Cajas vacías, de la Chuwi Hi-13, una pizarra grande para hacer anotaciones, y ahí dentro, pues, tengo, pues, herramientas, el masajeador, y etcétera, etcétera. Tengo poquitas cosas aquí, la verdad. Pero este armario, como digo, lo uso para meter todos los paquetes que veis normalmente en los unboxing a lo bestia. Aquí tengo mi escritorio, que ya veis, son dos cajones, uno en cada extremo, con un trozo de madera, una tabla grande, que compré, por cierto, en el Oimerlin, y me gusta bastante este estilo, ya que es un poco así simple, como soy yo, básicamente, en mi día a día. Y aquí tengo los trípodes que uso en el canal, como este, si no me equivoco, el número 17, el número 18, que me permite hacer planos laterales, muy suaves, y hacer este tipo de paneos, hacia arriba, hacia abajo, etcétera, etcétera. Y este, que es un jama, el primero que tuve, este que lo veréis aquí, aquí está, que tiene una longitud en alto de 1,65, y este es el que normalmente uso para hacer los planos fijos, cuando salgo yo, por ejemplo, de pie, hablando a la cámara, viste, es el que uso normalmente, y este cuesta unos 20, 25 euros, muy económico, aquel, ese que he dicho de los paneos, vale unos 100 euros, es un poquito más pro, y este, que es el último que visteis también en los unboxing, que este me vale, pues, para llevarlo por la calle, es muy ligerito, y también te permite hacer paneos, hacia arriba, hacia abajo, aunque es algo más inestable. Este creo que lo compré en la página de TomTom, unos 30 euros, muy económico, y aquí tengo, tengo tres, y alguno más que tengo en el coche, pero bueno, estos son mis artículos, que, o mejor dicho, mis gadgets, que uso para grabar. La mesa, o mejor dicho, las cajas que tengo por aquí, estas las compré, creo, en el Ikea, 2 a 6 euros, lo tengo decorado con el muñequito de Nubia, Android, los pines del Real Murcia, y aquí tengo, pues, este que me llegó por media electrónica, este Me Too, de Xiaomi, y también, pues, tengo por aquí, un Android. Y la mesa, pues, ya sabéis todos, tengo varias cosas. La lámpara de Xiaomi, esta de Philips, el altavoz de Xiaomi, como no, varios Android, esta abeja de Xiaomi, que vale para ponerlo en los smartphones, y que no se quede, pues, tumbado, si lo pones atrás, se queda muy sujeto, y aquí, pues, el Archer A320, una maceta, así de, de plástico, y otra lámpara de Xiaomi, en este caso, color azul, que va cambiando, depende como tú quieras, y además, la Zoom H4n, que es la que uso yo, pues, cuando me mongo en la mesa hablando, pues, esta grabadora, o incluso para los trailers, aunque más adelante, espero sacarle el máximo partido, y a usarla de forma personal. Y aquí tenéis mi smartphone, que es el Meizu Pro 6 Plus, que lo tengo aquí sujeto, con las manos. Este es mi ordenador, el que uso yo para editar, todo lo hago desde aquí, de momento, aunque me tengo que hacer un otro ordenador más potente, pero es el HP AK003NS, para aquella gente que lo quiera ver, pues, es un procesador de i7, de cuatro núcleos, etcétera, etcétera, y aquí tengo también, por ahí, como veis, el Xiaomi Mi 5C, que estoy probando estos días, porque me diréis que llevo estas fundas, porque son anti-destrucción, esto da igual como se caiga, el bolso siempre lo llevo con este tipo de fundas, para proteger bien mis dispositivos. Y básicamente, es todo lo que tengo, también la silla, que esta me llegó, por medio de Power Planet Online, aquí está, que es súper cómoda, la verdad, nunca había tenido una silla de este tipo, y me ha gustado bastante, es súper cómoda, y básicamente, es esto, aquí tenéis las cortinas, que no son nada de otro mundo, y para aquella gente que me pregunta, si esto es piedra, esto es papel, esto es piedra, que se puso, y la verdad que no me salió muy barato, pero oye, se quedó muy chula, y le da un toque, pues, más distintivo al canal, y por cierto, aquí tengo esto, que os agradezco enormemente, es la placa de los 100.000 seguidores, del canal, he hecho un pequeño corte, para meter esto, son los focos, de iluminación, que uso aquí en el canal, como veis, uno de luz, más cálida, otro más fría, voy alternando, depende como me dé, y la verdad, que lo quito, porque me da, me ocupa muchísimo espacio, y quiero comprar, pues unos más finos, y que den más potencia, están bien, valen 100 euros, en TomTom, si no me equivoco, pero la verdad, es que son un armatoste, impresionante, y me quita muchísimo espacio, de la habitación, no es muy grande, pero con esto, dentro, pues todavía, me quita mucho más espacio, iluminan súper bien, y llevan, pues una bombilla, de las que habéis visto anteriormente, a ver si puedo quitar esto, y lo veréis aquí, que lleva una bombilla, aquí en su interior, que es de LED, y bueno, esto refleja más la luz, y te evita también, de las sombras, con este panel, que es así, semi transparente, para que no dé, como digo, las sombras, cuando está iluminando, sobre un objeto, y ahora, os voy a mostrar, más de cerca, todo lo que uso, para grabar y editar, no quiero hacer un vídeo muy pro, con buenas cámaras, buenas ediciones y demás, quiero que veáis, que se puede hacer, una review, un unboxing, un blog, grabando directamente, con las cámaras, de los smartphones, por ejemplo, estoy grabando, con la cámara del Meizu Pro 6 Plus, y para que veáis, que podéis hacer, cualquier tipo de review, vídeo, unboxing, lo que sea, simplemente, con vuestro smartphone, como yo empecé, por ejemplo, aquí en el canal, actualmente, esta es la cámara, que uso en todas las reviews, en todos los unboxings, es la Panasonic Lumix G7, es una gran inversión, que dice, te permite grabar en 4K, en Full HD, a 60, a 30 fotogramas por segundo, yo de momento, grabo siempre 30, pero más adelante, intentaré grabar, a 60 fotogramas por segundo, lo bueno, que es una cámara Evil, le puedes cambiar, el objetivo, ponerle el que tú quieras, con mayor luminosidad, o con más campo de visión, y es muy regulable, y lo que me gusta, personalmente, es que tenemos una pantalla abatible, que lo puedes configurar, como tú quieras, y además, es una pantalla táctil, que te viene muy bien, para ver en tu momento, los planos, es una cámara, bastante cara, unos 600 euros, unos 700 dólares, pero si queréis mejorar, cada día más, en vuestros canales, no es que sea la mejor cámara, que podáis tener, para hacer una review, o cualquier vídeo, pero, me viene muy bien, y tenemos opciones, muy muy diferentes, y es una cámara, súper versátil, para cualquier actividad, de grabación de vídeo, yo uso normalmente, estas grabadoras externas, esta es la que uso normalmente, cuando estoy de pie, grabando, la Zoom H1, que es una maravilla, me costó 100 euros, hace tiempo, y es la mejor inversión, que hice aquí en el canal, le conectas aquí, el micrófono, y te da opciones, también de grabación de audio, muy muy buenas, esta la he visto, y se hace tiempo, en el unboxing a lo bestia, y es una grabadora, que normalmente uso, para grabar, el audio de los trailers, o cuando estoy sentado en la mesa, y me va también, muy bien, aunque todavía estoy, por sacarle el máximo partido, a esta grabadora, me guino con esto, que es una esponja así, para el viento y demás, y aquí tenemos, son micrófonos, omnidireccionales, donde consigue, pues una grandísima calidad, lo malo, o lo bueno, es que esta tiene conexión XLR, que es la conexión esta, que me compré también, este micrófono Boya en TomTom, la verdad, que tiene muchas cosas allí, y es el modelo M400, que tiene conexión Canon, o XLR, donde simplemente la conectas, y también, pues te vale para grabar, el micrófono, con este de solapa, que me viene muy bien, pero de momento, estoy usando simplemente, la Zoom H1, es un tamaño más pequeño, donde me permite, mucha más movilidad, que con esta, que pesa bastante, y es mucho más tocha, pero un micrófono de solapa, como este Boya, por ejemplo, el M400, es una auténtica, versión buenísima, ya que por el coste, que tiene, os da una muy buena calidad, lo malo, que este modelo, simplemente tiene conexión XLR, pero el que tengo, ya ahora mismo, probando con el smartphone, me vale para el smartphone, y también para cámaras, de este tipo, que llevan entrada micrófono, voy a mostrárnoslo, para que lo veáis, pues aquí tenemos, el micrófono, que uso en el canal, sobre todo, es el que más uso, tengo tres, pero uso este, el Boya, si no me equivoco, es el modelo M1, y es un micrófono condensador, que te vale, como podéis ver aquí, para cámaras, y para smartphone, depende como lo pongas, pues te irá para las cámaras, o para las grabadoras externas, o también para el smartphone, ahora me notaréis, una calidad diferente, inferior, y es porque estoy grabando directamente, con el micrófono, del Meizu Pro 6 Plus, para que veáis la diferencia, lo bueno, es que tiene un cable, súper largo, tengo que llevar así, con gomas, porque si no, me lío yo, por las piernas, y tiene pues conexión, de auxiliar 3.5, es compatible, con cualquier cosa, con cámaras, que tengan conexión de micrófono, como esta, que lleva aquí su micrófono, aunque no lo uso, y las grabadoras externas, donde se consigue, pues una grandísima calidad, este es el micrófono, que yo uso normalmente, pero tengo muchos más, que os voy a mostrar, bueno, he dicho que tengo varios, pero realmente, solo tengo otro más, y es el Sony, el que ya conoceréis, lo lleva muchísimos canales grandes, más pequeños, y este, lo malo que tiene, es que el cable, es mucho más corto, y no te permite desplazarte, pues a más distancia, tiene también conexión auxiliar, 3.5, y el modelo, tiene como también veis, un micrófono omnidireccional, para captar mejor audio, lo bueno y lo malo, es que el Boya, el que habéis visto anteriormente, con el que hago normalmente, todas las reviews, me da mucho mejor matiz, mucho mejor cuerpo, en el sonido, y la verdad que uso ese, pues y este ya, no me veréis prácticamente usarlo, aquí en el canal, tiene un coste de 30, 40 euros, un micrófono, que yo recomiendo, pero si queréis probar, algo bueno y económico, el Boya que he dicho antes, la verdad que es, uno de los mejores micrófonos, que yo por ahora, he probado aquí en el canal, pero este también lo uso, o lo usaba antes, este modelo Sony, y el portátil que uso, es este, el HP AK003NS, es un portátil, dedicado también, al gaming, pero yo lo uso para editar, porque tiene una gráfica potente, tiene 4 núcleos, es un i7, un HQ, y además tiene 16 GB de RAM, con 2 discos, uno sólido, de 128, y otro mecánico, de 1000 GB, para darme un rendimiento, pues mucho más profesional, entre comillas, aunque yo no soy profesional de esto, ni mucho menos, ¿qué programas uso yo normalmente, para editar? ya muchos lo conoceréis, es el Camtasia Studio, yo uso ahora mismo el 8, sé que está el 9, pero el 8 me va muy bien, y este lo malo que tiene, es que solo me deja renderizar, a 30 fotogramas por segundo, por eso estoy cambiando a otro, que ahora se diré cuál es, pero este me va muy bien, y edito, pues de una forma muy muy fácil, y para comenzar en YouTube, este seguramente, os sirva bastante, a mucha gente que se quiera iniciar, luego también, otro programa que uso, para los banners en movimiento, esto que aparece, por ejemplo, el nombre del trailer en movimiento, el diseño, la pantalla, etcétera, pues lo hago normalmente, con Adobe Effects, que es un programa, un poco más complejo, yo sé hacer lo justo, y necesario, no sé hacer nada más, y sé pues cambiar las letras, y poquito más, la verdad, es un programa muy, o profesional entre comillas, pero yo sé usarlo, para lo que yo necesito, y es un programa, que es algo más complejo, que el Camtasia, también uso el Audicity, que es un programa, para gestionar el audio, para mejorar los graves, y demás, y también limpiar un poquito, el sonido, de una forma más, como digo, profesional, y el otro que estoy usando, ahora mismo, para mejorar un poco más, en el nivel de edición, es el Adobe Premiere, es otro programa, muy complejo, por lo menos para mí, yo vengo de no saber nada, prácticamente, ya que lo he usado con Camtasia, pero es otro programa, que os puede servir, para darle, pues ese toque más profesional, y característico, y personal, a vuestros vídeos, ya lo hagáis, como lo hagáis, este te renderiza, en 4K, en Full HD, 60 fotogramas por segundo, y te permite hacer planos, o ediciones, mucho más profesionales, en cualquier tipo de vídeo, y poquito más, la verdad, es que es todo lo que uso, yo realmente, solo uso dos cosas, y es la Lumix G7, esta cámara, que me da la vida, la verdad, muy portable, y el micrófono, voy a, que lo conecto ahora mismo, a la cámara, a la grabadora externa, y me da un audio, mucho más bueno, que con cualquier dispositivo, de forma nativa, con su micrófono, y simplemente, he hecho este vídeo, para que veáis, que se puede hacer un vídeo, una red, un unboxing, directamente grabando, con la cámara de tu smartphone, hay mucha gente, que siempre me dice, de que no tiene los medios, necesarios, para comprarse una buena cámara, o un buen micrófono, pues, con la cámara frontal, del Honor 8 Pro, o del Meizu, Meizu 6 Plus, o cualquier smartphone, con un buen micrófono, con este boya, que vale 20 euros, pues, oye, para empezar, te va a servir, yo empecé, como digo, con el Samsung S4, y bueno, pues de ahí, poquito a poquito, puedes ir creciendo, de una forma más progresiva, en tu canal, yo sé que no es un vídeo, muy pro, no lo quería hacer, muy pro, la verdad, muy profesional, para que veáis, eso básicamente, que se puede crear, cualquier contenido, simplemente con tu smartphone, y con un micrófono, o incluso, grabando con el micrófono, de vuestro smartphone, espero que os haya gustado, si es así, ya sabéis, me podéis dejar algún like, que siempre es bienvenido, y también, si queréis que haga, como una segunda parte, porque yo creo que tengo, más cosas para mostrar, pues, me gustaría saberlo, en forma de like, en este vídeo, espero veros a todos, en la siguiente review, vídeo, cualquier contenido que haga yo, aquí en el canal, hasta luego. ¡Gracias!